¡Ay, qué puto! Yo me miro y si no la... Me gustaban, pero estamos... Pero yo me emboqué, ya... Me nací la... Después de él... Ya le damos ya... Seis años... ¿Seis años? Yo me emboqué, todos los viejos... Se me engañan de chiaro... Hay que tener fe y esperanza... ¿Ven, señora? ¡Buen día, señor! ¡Buen día, adelante! ¡Buen día, adelante! ¡Buen día, señora! ¡Buen día, ahí te leí! ¡Eso es guapo! A la puya procuro con todo también... Pero yo no sé cómo agradecerle a ustedes porque... Si no tenía eso, es que no me puedo sentar ni afuera... Y con ese me alzan... Y me llevan que sea para mirar en la calle... Entre todos vamos a ayudar... Bueno... A la orden querida... Yo le agradezco de corazón... ¡Sí! ¡Buen día, adelante! ¡Ella y mi mamá! ¡Esta año! ¡Esta año! ¡Esta año! ¡Esta año! ¡Esta año!